Resistiré Resistiré Para seguir viviendo En un rincón del alma Donde guardo la pena Que me dejó tu adiós En un rincón del alma Se aburre aquel poema Que nuestro amor creó A ese rincón del alma Le falta tu presencia Que el tiempo ya dejó Tu cara, tus cabellos Que tantas noches nuestras Mi mano acarició En un rincón del alma Me duele el coste quiero De tu pasión y de Dios No seremos felices No te dejaré nunca Siempre será mi amor En mi rincón del alma También guardo el fracaso Que el tiempo me brindó Me condeno en silencio A buscar consuelo Para mi corazón Me parece mentira Me parece mentira Después de haber querido Como he querido yo Me parece mentira Encontrarme tan sola Como me encuentro hoy ¿De qué sirve la vida? Si a un poco de alegría Le sigue un gran dolor Me parece mentira Que tampoco esta noche Escucharé tu voz En un rincón del alma Donde tengo la pena Que me dejó tu adiós En un rincón del alma Aún se aburre el poema Que nuestro amor creó Con las cosas más bellas Guardaré tu recuerdo Que el tiempo no logró Lo sacaré de mi vida Lo guardaré hasta el día En que me vaya yo Me parece mentira Después de haber querido Como he querido yo Me parece mentira Encontrarme tan sola Como me encuentro hoy ¿De qué sirve la vida? Si a un poco de alegría Le sigue un gran dolor Me parece mentira Que tampoco esta noche Escucharé tu voz Me parece mentira Después de haber querido Como he querido yo Me parece mentira ¡Gracias!